La Iglesia de Jesucristo 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 Salomón dijo He probado todo lo que hay debajo del sol Todo Piensan algo, lo probo Salomón Y cuando Salomón termina de divagar y de filosofiar Él dice, bueno, después de todo este discurso, el resumen es el siguiente, teme a Dios y guarda sus mandamientos Ese es el resumen de Dios, el esposo alaba a la esposa alaba a la esposa y la esposa alaba al esposo Esto tiene que ser así, Dios te ama, pero tú correspondes a su amor Yo soy la Rosa del Charom, la Rosa del Charom, la Rosa del Charom es una rosa de color no es rosa, ni roja, ni blanca, ni amarilla, es negra, esa es la Rosa del Charom Esta Rosa crecía entre muchas flores Pero se destacaba de todas ellas Los hombres han creado cientos y miles de religiones Pero Cristo se destacaba de todas las religiones Las religiones fueron creadas con el propósito De ganar dinero De crear adentros y seguidores O de calmar conciencias Pero Jesús no quiere calmarte la conciencia Ni tampoco quiere tu dinero Jesús vino a limpiar tu pecado Lo vio el Señor Hay un texto maravilloso que dice Que Él es blanco y rubio Y está señalado entre 10.000 ¿Sabéis por qué dice entre 10.000? Está comprobado científicamente por los osmactólogos Los que saben de la vista del ojo Que el ojo humano tiene la virtud de poder distinguir entre 10.000 tonos de colores diferentes Está diciendo Él está visible para todos Él no se esconde de nadie El que viene a mí dice el Señor Yo no lo he hecho fuera Por el Señor Las rosas tienen una virtud Que contra más las oprimes Y más algo más sabe de ellas Así fue Jesús En el dicsemán y comenzó a ser oprimido En la cruz dio su mejor aroma El aroma de la redención para el hombre Como el lirio entre los espinos Hermanos Jesús estuvo Y perdonar estas expresiones y estas salidas Pero está en la Biblia Y nadie tiene un vocabulario más santo que la palabra Jesús estuvo Entre rameras Entre publicanos Entre personas de mal vivir Entre gente asesina y de malos sentimientos Pero jamás perdió la hermosura de lo que era Él era hermoso rodeado de todo lo que le rodeara La gloria al Señor Y como el manzano Dice la Biblia ¿Por qué Salomón Utiliza un manzano Y Dios me lo hizo entender? Porque el manzano Tiene una altura que está al alcance De un hombre grande y de un niño pequeño Y así es Jesús Está al alcance del rico Pero también está al alcance del pobre Está al alcance del sabio Pero también está al alcance del ignorante Por eso nadie puede apropiarse del monopolio de la salvación Porque la salvación ha sido ofrecida para todo pueblo Todo tribu Toda nación Y toda la humanidad Gloria al Señor Y dice así Me llevó a casa de banquete ¿Sabes algo? Iglesia de Oliva ¿Sabes que pronto van a sonar las trompetas? Las trompetas van a sonar pronto Los muertos en Cristo van a resucitar Y nosotros los que hayamos quedado Vamos a ser transformados en el aire Para encontrarnos con él en las nubes Pero ¿saben lo que nos espera ahí arriba? Cuando las trompetas suelen Y cuando esto mortal se vista de inmortalidad Y esto corrupto se vista de incorrupción Habrá unas mesas preparadas Hay un banquete preparado para la iglesia de Oliva Y ¿sabes? Tú no vienes a ese banquete como si fueras un invitado a la boda Tú eres la novia Gloria al Señor Y su bandera sobreví Fue amor Aquí es donde Dios me mostró el tema Que les voy a compartir En unos breves minutos Gloria al Señor Si ustedes me dejan Gloria al Señor Cuando Israel estaba en el desierto Y había salido de Egipto Israel se componía de doce tribus Todos lo sabéis ¿verdad? Israel tuvo un lugar de culto del desierto Llamado el tabernáculo de Moisés Un tabernáculo que tiene mucha simbología Pero en el libro de Números capítulo 2 Dios le ordena a Israel La forma en que el campamento tiene que colocarse Cada vez que el tabernáculo se levantaba Porque la nube se levantaba Y la nube se trasladaba Y el tabernáculo se llevaba Donde la nube marcaba Porque somos nosotros Lo que tenemos que ir detrás de la gloria No la gloria detrás de nosotros Amén Le dijo Dios Cada vez que levantes la tierra Y la expongas Israel Acampará de la siguiente forma Gloria al Señor En el norte Se pondrá la tribu de Aser La tribu de Neftalí Y la tribu de Dan Y dice Y estas tres Levantarán su bandera Porque cada tribu tenía su bandera Representando su tribu Dice Pero la tribu de Dan Levantará bandera por encima de la de sus hermanos Es decir Estaba la bandera de Aser La de Neftalí Y la de Dan Pero la de Dan Estaba más alta que la de Aser Y la de Neftalí En el sur Se pondrá Rubén Simeóniga Y estos tres Levantarán su bandera Dice Pero Rubén Levantará bandera por encima de sus hermanos En el este Se levantará Judá Isaacar y Zabulón Y estos tres Levantarán su bandera Pero la bandera de Judá Levantará bandera por encima de la de sus hermanos Y en el oeste O en el occidente Acampará Efraín, Manasés y Benjamín Y estos tres Levantarán su bandera Dice Pero Efraín Levantará bandera por encima de sus hermanos ¿Os dais cuenta como se coloca el tabernáculo? Tres O como acampa Israel Os pongo en escena O hubiéramos podido haber puesto aquí una imagen Tres tribus al norte Tres tribus al sur Tres tribus al este Y tres al oeste Total doce tribus Cada tribu ha levantado una bandera Representando su tribu Pero hay cuatro tribus Que Dios le ha ordenado Que sus banderas Estén más altas Que las banderas De sus ocho hermanos Y de las ocho tribus Y son la de Dan La de Judá La de Efraín Y la de Rubén Pero si estudias Las banderas de Israel Te darás cuenta de algo Que todas las banderas Tenían una figura Que representaban A sus tribus Y las cuatro banderas Que se pusieron por encima De las otras Fueron la de Dan Que tenía La figura de un águila La de Judá Tenía la figura De un león La de Efraín Tenía la figura De un buey Y la de Rubén Tenía la figura De un hombre Que curioso hermanos Me voy a Apocalipsis Capítulo 4 Cuando Juan Siente La voz Que le habla Desde la ventana Que ha visto Y le dice Sube Juan Que yo te mostraré Y Juan ve el trono de Dios Y al que está sentado En el trono Y ve alrededor del trono Veinticuatro ancianos Con veinticuatro tronos Con veinticuatro coronas Y alrededor del trono Y junto al trono Aparecen cuatro seres vivientes Que reflejan cuatro rostros Que misterio Que había en el campamento De Israel Por encima de todo En la imagen De un águila De un león De un buey Y de un hombre Y cuando voy a Apocalipsis Capítulo 4 Me doy cuenta Que los cuatro rostros Que reflejan hermanos Los seres vivientes Son Rostro de águila Rostro de león Rostro de buey Y rostro de hombre Gloria al Señor ¿Y qué está diciendo esto? Si quieres te lo aplico En una forma cristiana Los cuatro aspectos De un adorador Camino El que vive cerca de Dios Asórbe lo de Dios José Y refleja lo de Dios ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? El que vive cerca de Dios Es como el león Tiene autoridad Contra el pecado Autoridad contra la carne Y autoridad Contra los demonios Decir amén Para el Señor Amén Gloria a Dios El que vive cerca de Dios Es como el buey Es un hombre y una mujer Cristiano Sometido No se revelan Las autoridades Vamos a dar un aplauso Al Señor Por favor Ya se ha resuelto el problema Ya se ha resuelto Continúo Luego lo cortas eso Es como que no ha pasado nada ¿Vale? Que bonito Cuando no es en directo Es en directo sale Pero como no es en directo Podemos manipular las imágenes Y podemos hacer decir Lo que no hemos dicho Que también es un peligro Gloria al Señor El que vive cerca de Dios Es como el buey Es sometido y obediente No se revela contra la palabra Ni contra las autoridades Que Dios ha establecido No cuestiona a Dios Y lo obedece El que vive cerca de Dios Es como el hombre Que por mucha gloria Que haya sobre él Él tiene la cabeza en el cielo Pero los pies en la tierra Y siempre recuerda De la cantera De donde ha sido arrancado Y el que vive cerca de Dios Es como el águila Surca las alturas Le gustan los ambientes limpios Porque el que vive cerca de Dios No entra en según que corro Ni según que conversación Ni en según que negocio Porque ama la limpieza La santidad y el testimonio Por encima de todas las cosas Estas de juntos y de no Pero aquí estamos viendo Cuatro aspectos De la persona de Cristo Y creo que vamos a coincidir Y si no coincides Tienes un problema con nosotros Y con nuestra doctrina Pero más problema tienes Con la palabra del Señor Voy a comenzar por Lo he puesto en orden Y lo voy a hacer así Porque así lo he sentido ¿Vale? El primer aspecto de Cristo Y lo voy a decir Y quiero que lo digas Que si tú lo querés Digas rotundamente Amén A lo que voy a confesar Jesucristo es Dios ¡Amén! A algunos no lo creen Jesucristo es Dios ¡Amén! Cuando Jesús nació hermanos La Biblia dice O la ley dijo Que prohibía la adoración A los aves A los animales Le dijo No te harás imagen De lo que está en el cielo En la tierra Ni debajo de la tierra Ni de ave Ni de cuadrúpedo Ni de animal Ni de hombre Ni de mí mismo Ni te postarás Ni de adorarás Dice Porque solamente al Señor Adorarás Con el Señor La adoración es algo Que está solamente Reservado Para el único Y verdadero Dios Creador del cielo Y del universo No se puede adorar A un hombre No se puede adorar Una imagen No se puede adorar Hermanos ¡Nada! Solamente se puede adorar Al Creador del cielo Y del universo Por lo tanto hermanos Queremos ver Saber si Cristo Dios Venidos conmigo Solamente nacer hermanos Y lo ponen en un pesebre En Belén de Judea Gloria al Señor Y cuando llegan los magos Los magos Los discípulos de Maga Dice Y llegaron allí Se postraron Dice Le ofrecieron sus presentes Y Le adoraron En esa adoración Estaban reconociendo Que aquel niño pequeño Que había del pesebre Era nada más y nada menos Que el Dios inmanente Y el Dios trascendente El creador del cielo Y del universo Que misterio no sería Que cuando introduce El primogénito Dice el libro de Hebreos Le tuvo que gritar A los ángeles Y decirle Ángeles Adorarle Porque el que está ahí Es nada más y nada menos Que el Dios eterno Jesús es Dios Juan capítulo 9 Termina de adorar a un ciego Hermanos Y dice la Biblia ¿Crees? Dice creo Dice Y le adoró Si le adoras Porque es Dios Solamente se puede adorar a Dios ¿Sí o no? Y dice la Biblia Que cuando estaba De la barca Y Jesús Calvó la tempestad Que es lo que hicieron Dice Y le adoraron Y cuando Jesús Resucita Y María Hermanos Y Marta Fueron al sepulcro Y Jesús Había resucitado Dice Viéndole Se acercaron Y le dijeron Salve Y acercándose Dice Abrazaron sus pies Y le adoraron Jesús es Dios Jesús es Dios Para ser Dios Hay que tener cinco atributos Esto queda grabado Luego lo ves si quieres Y lo miras Hay que ser omnipotente Hay que ser omnisciente Hay que ser omnipresente Hay que ser inmutable y eterno Si quieres ver a Jesús Como omnipotente Vete a Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 78 Si quieres verlo Como omnisciente Vete al libro de Colosenses Capítulo 2 Versículo 3 Si quieres verlo Como omnipresente Míralo en Mateo Capítulo 11 Versículo 20 Si quieres verlo Como inmutable Míralo en Santiago Capítulo 1 Versículo 17 Y si quieres verlo Como eterno Míralo en Juan 8 56 Y El mismo dijo Yo soy preexistente Dijo Antes que Abraham fuese Yo soy Porque él no tuvo principio Y tuvo fin Eres Dios Jesús es Dios Es Dios Es con igual al Padre Hermanos En Juan 10 30 Dijo Yo soy el Padre Uno somos Le dijo hermanos Le dijo a uno No me acuerdo a Tomás Le dijo El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Gloria a Dios Y dijo el teólogo Por excelencia Cuando las herejías Quisieron desacreditar La divinidad de Jesús San Pablo Se puso en pie Gritando Y dijo Os equivocáis Porque en él habita Corporalmente Toda la plenitud De la divinidad Jesús es Dios Jesús es Dios Jesús es Dios Hasta Tomás el incrédulo Cuando lo vio Dijo Señor mío Y Dios mío Pero como puedes Durar de la divina De Cristo Si Tito dijo En su epístola Capítulo 2 Versículo 13 Hablando de él Dijo Nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo ¿Quién es tu salvador? ¿Quién es? ¿Y qué es lo que dice Antes de llamarlo salvador? Dios Y Juan capítulo 1 Versículo 1 Dice en el principio El verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Jesús es Dios Hermanos Jesús es Dios ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Hay un texto maravilloso Él venció hermanos así Hay un texto maravilloso Que dice A lo suyo vino Pero los suyos No lo recibieron A morir el acrubino Dice Pero los suyos Su pueblo El pueblo hebreo No lo recibió Dice Pero los que lo recibieron Los que creyeron en su nombre Les dio el derecho De ser tomados Hijos de Dios Escúchame Cuando la Trinidad Trazó el plan de salvación En su decreto eterno Ellos trazaron el plan Y dijeron Bueno El hombre se va a salvar Por medio de este De este De esto Y dijo Tú tienes que venir Bajar uno Y hacerse hombre Y hacer un sacrificio Perfecto para salvarlo Y el verbo Se encarnó Jesús se encarnó Y lo llevó a cabo Gloria al Señor Y le devolvió al hombre La dignidad Decir a ver Le devolvió la inmortalidad Y le devolvió La comunión con Dios Como aquella drama Que se perdió Caída del suelo Que llevaba la imagen De Dios Jesús Bajó a las partes Más bajas de la tierra No estoy hablando Del infierno Porque eso es falsa doctrina Sino la humillación Como hombre De quedarse encerrado De un cuerpo de carne Por toda una eternidad Porque quiero que sepáis Esto hermanos Que Jesús Antes de despojarse Y de vaciarse Como dice el eficaz Y toda la teología Hermados Antes de hacer todo eso Él era hermanos El Dios Que resplandecía Pero cuando se metió En el cuerpo de carne Y cogió el cuerpo Hermanos Se quedó encerrado De ese cuerpo Para toda una eternidad Para poder rescatar a Oliva Pero Él venció ¡Dios venció! Jesús es Dios Sí, Dios Vemos otro aspecto de Cristo Hoy quiero estar mucho En un espíritu de casa Jesús es siervo Dice el libro de Filipenses Capítulo 2 Haya pues este sentir Que hubo también antes En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios Nostimó el ser Igual A Dios Como botín Dice el texto Como cosa que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma Forma Dice la teología Forma de siervo ¿Cómo? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Cómo? ¿Qué forma cogió? ¿Qué forma cogió Jesús? ¡De siervo! Se tuvo que despojar a él Y se tuvo que humillar a él Porque no hay quien lo despoje Ni quien lo humille Solo un rey más fuerte Puede humillar a otro rey Solo un ejército más fuerte Puede despojar a otro ejército Pero a Jesús no hay quien lo despoje A Jesús no hay quien lo humille Es el que se humille voluntariamente Como siervo Y no cualquier siervo hermanos Porque había mucha clase de siervos Pero Jesús cuando se hizo siervo Se fue al siervo más bajo Y lo vimos como siervo En su máximo esplendor Cuando estaban en el aposento alto Antes de comer las cenas del cordero Cogiendo un lebrillo Y cogiendo una toalla Y tirándose al suelo Y limpiando los pies De aquellos discípulos Incluso Del traidor que lo iba a traicionar Pero Jesús era el siervo Y nunca lo vi más grande Que cuando cogió la toalla hermanos Nunca lo vi más glorioso Que cuando cogió el lebrillo hermanos Gloria al Señor Los discípulos disputaban en cierta ocasión ¿Quién será más grande? ¿Quién será más grande? Y dijo Jesús Si el mundo quiere ser el primero Atención Dice que sea el último Y el servidor de todos Porque el hijo del hombre Dice el libro de Mateo No vino para ser servido Sino para servir La grandeza de un siervo No es enseñorearse La grandeza de un siervo Es servir a los demás Ese es el concepto Por eso a él Nos mostró la grandeza de un siervo Siendo el más grande Se humilló Y sirvió a todos Y tuvo que decir Dios por medio de la boca del profeta Y seguías Pocos para mí Que tú seas mi siervo Para levantar la tribu de Jacob Las tribus de Jacob Y para que restaures El remanente de Israel Dice también Te di por luz a las naciones Viva Dios Para que seas mi salvación Hasta lo postre de la tierra Ahí estaba La victoria del siervo ¿Dónde está la victoria de un siervo? Camilo En la obediencia Te lo voy a repetir ¿Cuál es la victoria El éxito de un siervo? La obediencia Porque nunca tiene más éxito Un siervo Que cuando está obedeciendo A su amo Lo que le ha mandado Ese es el triunfo De Cristo como siervo Sirviendo a los hombres Decir a ver Salando a los hombres Libertando a los hombres Salvando a los hombres Y manteniendo Una plena obediencia Al Padre En el plan que se había establecido Y lo vemos reflejado En el libro de Hebreos Capítulo 5 Cuando dice Cristo en los días de su carne Ofreció ruegos y súplicas Aquel que no podía librar De la muerte Y fue oído Porque fue oído A causa de su temor reverente Mi pregunta es oliva ¿Jesús tuvo miedo? ¿Jesús tuvo miedo algún momento? Hay algunos que dicen Que Jesús tuvo miedo Pavor, terror Que tuvo miedo De enfrentarse a la muerte O a la cruz Y que Dios le envió un ángel Porque si no, no llegaba Eso no es real hermanos Te lo voy a leer En la Biblia pesita Dice Y cuando estaba vestido de carne Ofreció petición y súplica Con intenso clavor y lágrimas Aquel que era Capaz de resucitarlo De la muerte Jesús no clavó Para llegar a la cruz Y tampoco necesitó un ángel Él dijo Yo tengo el poder De poner mi vida También tengo el poder De volverla a tomar Porque nadie me la quita La pongo hecha Voluntariamente Su misión como siervo Fue tanta Que él exclamó así diciendo Yo voy a morir Porque así lo he determinado Y así lo voy a hacer como siervo Y si yo quiero Puedo levantarme Porque aunque soy siervo No dejo de ser lo que soy Pero no me voy a levantar yo Pero no me voy a levantar yo Le dijo Padre Voy a morir Me voy al Seol Cuando esté en el Seol Tú sabes que yo tengo El mismo poder que tú Tenemos el mismo poder Porque somos co-iguales Tenemos la misma naturaleza La misma esencia Los mismos atributos Si yo quiero Me levanto Pero como siervo Me he sometido a ti Y voy a cumplir Hasta el final ¡Mírame! Y si ves algo en mí Que no es digno De resucitarme Déjame en el Seol Pero si me ves limpio Si me ves puro Si me ves sin mancha ¡Levántame De entre los muertos! Y el Padre Cuando lo vio Viendo que era limpio No diga nada Viendo que era puro Viendo que era santo Lo levantó el Padre De entre los muertos Y el apóstol Pablo Dice en su epistolar A los gáratas Pablo apóstol No de hombres Ni por hombre Sino por Jesucristo Y por Dios Padre Que ahora resucitó De los muertos ¿Por qué? Porque como siervo Venció En la obediencia plena Al plan de redención Jesús es Dios Jesús es siervo Seguimos Y Jesús es todo hombre Jesús no es mitad hombre Ni mitad Dios Jesús no es un semidios Ni tampoco es un super hombre Jesús es todo Dios Y todo hombre En Jesús hay dos naturalezas Indivisibles Pero inmezclables La humana y la divina Julián La humana no se diviniza La divina no se humaniza Sino que Jesús Con su parte humana Cogió la mano de Oliva Y con su parte divina Cogió la mano de Dios Y se convirtió En el sumo pontífite En el puente de conexión Y reconciliación Entre Dios y los hombres Recibe esta frase Igual que Jesús es El Dios perfecto Para el hombre Pero también es el hombre Perfecto para Dios En él se conecta Lo malo y lo divino Lo terrenal y lo celestial Lo temporal y lo eterno Jesús es El Dios perfecto Para Oliva Pero también es el hombre Perfecto para Dios ¡Santo! Cuando el hombre peca En el huerto de Leven La paga del pecado es ¿Cómo? Cuando el hombre peca Satanás toma derecho legal Sobre la humanidad Pero Dios Que es un Dios Que nunca cierra la puerta Siempre da esperanza Al hombre de salvación En el Génesis capítulo 3 Vemos el Protoevangelio Como Dios habla Y dice que De la simiente De la mujer Nacida uno Y la esperanza se abre Pero más hacia adelante Hermanos Vemos un hombre Llamado gran Padre de la fe Un hombre que recibió La promesa Y el pacto Y también el llamado De salir fuera De su tierra De su parentera Y vivir como un extranjero Y peregrino Errante Adelando una patria Mejor dice la Biblia Pero él te dio Una promesa De descendencia Pero la descendencia No venía Pero Dios Le abrió la matriz Hermanos Porque la palabra Trae vida Donde va a ir Vida No lo que no me acompaña No yo le iba La palabra Trae vida Donde va a ir Vida Y la promesa Nació Y cuando tiene la promesa Dios le dice Atención Habrá Coge la promesa Lo que te he prometido Sí ¿Qué hago? Y te llévame Un monte Y ahí Sacrificalo para mí Y habrá No dudo de Dios No titubea Coge el asno La leña El cuchillo El fuego Al niño y los criados Y tres días de camino Y cuando ve el monte Dice Ahí es Le dice a sus criados Quedamos quedarnos aquí Que hoy el niño iremos Adoraremos Y volveremos Y dice la Biblia Que levanta la daga Para arrebatarle la vida Pero Dios le grita Le dice Letén tu mano Ahora veo que temes a Dios Y dice la escritura Habrán crezó Y le fue contado Por justicia ¿Qué es lo que creyó Adán? Te lo voy a explicar Cuando Satanás Ha tomado el derecho legal Del hombre hermanos Ha fundado un imperio Una empresa El imperio de la muerte Y cuando el hombre moría La paga del pecado es Tenía que ir a la región De los muertos Pero Dios abre hermanos Un lugar de descanso Para aquellos que morían En la fe de Abraham Y en la esperanza De la promesa No sé si me estoy explicando De la promesa del Génesis Sí Y entonces cuando Abraham Fue justificado Él no fue justificado Por las obras de la ley Sino porque creyó ¿Qué es lo que creyó Abraham? Abraham creyó La esperanza de la resurrección Porque él sabía Que aunque matara a su hijo Dios lo resucitaría De ante los muertos Él creyó en la esperanza De la resurrección Y esa esperanza Trajo esperanza a la humanidad Y aunque el diablo Tenía el derecho legal De retener al hombre En la región de los muertos En el Seón Se abrió un lugar de descanso El paraíso Gloria al Señor Gloria a Dios Pero nadie podía salir de allí Porque el imperio de la muerte Tenía el dominio Satanás Pero Dios Creó un sistema de sacrificios Por medio de la ley Pues estaba escrito Sin derramamiento de sangre No hay Revisión de pecados Pero dijo el libro El escritor de los hebreos La sangre de los toros Y de los rachos cabrios No pueden quitar el pecado Solamente lo cubrían Lo tapaban La deuda se aplazaba Ya te pagaré el mes que viene Te pagaré el otro mes Ya te pagaré Se iba aplazando la deuda Pero no se quitaba Pero Dios tenía un plan Hermanos Dios tenía un plan Él no quería tapar el pecado Él quería quitar el pecado De la humanidad Y dice el libro de Hebreos Capítulo 10 Versículo 5 Entrando del mundo El verbo El verbo El hombre El hombre Jesús Hombre Entrando del hombre En el mundo Dice Sacrificio y ofrenda No quisiste Pero que me preparaste Me preparaste Un cuerpo Pero no un cuerpo De ángel Ni de arcángel Ni de querubito Un cuerpo humano Como el puño Y como el mío Con manos Con pies Con cerebro Con corazón Con alma Con espíritu Es Jesús El hombre Y un trago En la tierra Y dice Hebreos 2.14 ¿Me dejáis un poquito más verdad? Así que por cuanto los hijos Participaron de carne y de sangre Nosotros Él también Participó de lo mismo Como para Destruir Yo diría En este texto Muy fuerte Por medio de la muerte Aquel que tenía El imperio de la muerte Amén Esto es el diablo Dice Dice Hebreos 1.18 Y aquí vengo Oh Dios Para hacer tu voluntad Dice Quita lo primero Quita lo primero Quita el sacrificio De la ley Quita el ritualismo Quita la sangre De los machos cabios De los carneros De las palomas Que no pueden hacer nada Por la humanidad Solamente Aplacar La ira Por la justicia Que Dios demanda Del hombre Dice Quita eso Para establecer Esto último Y que es lo último Estaba diciendo Sé que se terminó Que cese ya El sistema de sacrificios Que no puedo hacer nada Por la humanidad Ahora voy a hacer El sacrificio Y te lo voy a cubrir El pecado Ahora voy a limpiar El pecado Del hombre Y de la humanidad Gloria a Dios Que dice el versículo 10 Que bonito este texto hermanos Y en esa voluntad En la voluntad Que Jesús tuvo De morir con nosotros Como hombre Dice En esa voluntad Somos santificados Mediante la ofrenda Del cuerpo de Jesucristo Hecho una vez Y para siempre Escuchar hermanos Cuando el cuerpo de Jesús Se pone en la cruz En clava desganado Con la barba arrancada Las espalas como surcos El corazón derritido Como nacer A las entrañas En partidas como agua Si Como rey de tierra seca Cuando se levanta Ese cuerpo hermanos La cruz se convierte En la bandera Del cuerpo perfecto Del hombre De la obediencia perfecta Venciendo a los demonios Venciendo al pecado Y venciendo a la muerte Y escribió San Pablo En el libro de Colosenses Despojando a los principados Y a las potestades Las exhibió públicamente Los demonios Fueron avergonzados En la cruz No digan nada Hubo un desfile Avergonzando a los demonios La cruz tuvo tres públicos Los ángeles Los ángeles Perdón Los hombres Viendo al verbo Morir a su salvador Los ángeles Viendo a su creador Entregando la vida Por el hombre Pero los demonios Viendo la derrota De ese ganas Por medio de la cruz De la vencida Con el hombre Y dice Anulando Nata de los secretos Que no sea la contraria Quitándola del medio Y clavándola en la cruz ¿Sabes lo que dice ahí? Cuando dice Anulando Dice la etimología Etimología de la palabra ¡Excelento! Cuando alguien moría La cruz Camilo Moría por algún delito David Y la cruz Escribía en tinta Los delitos Este muere la cruz Por ladrón Por esto Y lo clavaba De la cruz Y todo el que pasaba Leía los delitos Y lo injuriaba Y escupía Y lo maldecía Había una tinta Hermanos En nuestra Roma Había una tinta Que nadie podía borrar Aquí estaba escrito El pecado Hermanos Aquí estaba escrito Cada uno tenía escrito Un pecado Dos, tres, diez Veinte, diez Todos teníamos Una tinta Que nadie borraba Pero el escrito Dice Esa ley Por acta ¿Sabes lo que dice La palabra Sereipo? Dice Borrando la tinta Haciendo lo que Borrando la tinta Del pecado Que nos acusaba Ya nadie Te puede Aboca Acusar de nada Porque ya no ha sido Cubierto el pecado Y llevado La sangre del calvario Ha limpiado Tu pecado Y ya nadie Te puede acusar Por eso Dice la Biblia ¿Quién acusará? A los escogidos de Dios Nadie O que la sangre Que ha hecho limpio Jesús es Dios Y venció así Jesús es siervo Y venció como siervo Jesús es hambre A prepararme A prepararme dos sillas Aquí Y venció como siervo Como hombre ¿Qué es lo que me falta? Perdón ¿Dónde? Jesús El Rey ¿Me dejáis cinco minutos? Decid un orden fuerte ¿Me dejáis cinco minutos? Un día que me estiro un poco Con el mensaje Jesús va a entrar hermanos A Jerusalén A morir Pedro lo ha dicho No lo haigas Y Jesús lo ha dicho Apártete de mí Satanás Que me eres tropiezo Que puedes ir a la vida De las cosas de los hombres Y cuando entra a Jerusalén Lo han dicho los discípulos Ir a tal lugar Hay un pollino atado Desatado Y tráedmelo Hoy entra a Jerusalén Montado en un pollino Cumpliendo el salmo Que dice Tu Rey viene Tu Rey viene Marzo Montado sobre un pollino de asma Pero en Apocalipsis Lo vemos diferente No va sobre un pollino Va sobre un caballo blanco Y es que el que no sabe vivir En la humillación del pollino Nos nunca cargará En la exaltación del caballo ¿A quién quieres unirse el caballo? Sin pasar por el pollino Primero cómete el pollino Humíllate del pollino Luego Dios te exaltará del caballo ¡Gloria a Dios! Y cuando está en el caballo hermanos La túnica De caballar se le levanta Y cuando se levanta la túnica hermanos Dice la Biblia que tiene en su muslo Un título ¿Cuál es su título? Jesús que es Rey nuevo Es Rey de Reyes Los Reyes de la Tierra son Reyes Pero no es el Rey de los Reyes Dice Rey de Reyes Rey de Reyes Y Señor de Señores Cuando Él muere en la cruz ¿Qué le ponen en la cabeza? Jesús que es Que es Rey de los judíos Jesús es Rey Para mí no lo tienen ustedes Jesús es Rey Él muere Resucita Cuando resucita Ve a María Ve a Marta Y le dice Decirle a Pedro y a los discípulos Que vayan a Galilea Porque yo voy A mi Dios Y a vuestro Dios A mi Padre Y a vuestro Padre Y Jesús dice Y María lo va a tocar Y dice Y dice No me toques El texto original No quería que le tocara Dice No me toques más Dice el texto original Dice No me retengas María Porque tengo que subir el Padre Tengo que traer la fuente Para terminar esta obra Para rubricar el Evangelio Para ponerle la firma Haced lo que queréis ahora Cuando Jesús sube hermanos Cuando Él salió del tercer cielo a la tierra Él salió hermanos ¿Cómo? Como la divinidad Como el verbo Pero ahora estamos viendo Un hombre pisando el cielo Jesús fue el primer hombre Que con el cuerpo humano Aunque fue glorificado Pisó el cielo Demostrando Que en el cielo Los hombres pueden vivir Y nosotros viviremos Con nuestro cuerpo glorificado Sí Pero nosotros viviremos En el cielo Cuando Jesús llega Hermanos Hay unas puertas Dice el salvo Las puertas eternas Y hay unas que las custodian Cuando Jesús se acerca Los ángeles lo miran Y no lo reconocen Porque lo habían visto En su divinidad Y ahora lo están viendo En su humanidad Y cuando se van a acercar Dice Pero vos sabéis Quien soy Y a la voz Hermanos Que Jesús le habla Dice perdónanos Tú eres nuestro creador No nos habíamos dado cuenta Perdona Pasa Y los ángeles dicen Alzaos A puertas eternas Alzaos Para que entren por ellas El rey de la gloria Y la pregunta es ¿Quién es el rey de la gloria? Te lo respondo ya sí o no Te lo digo ya sí o no Ya es lo que quieras Jesús Jesús Es el rey de la gloria Jesús entra hermanos Entra Con todas las marcas Porque le preguntará ¿Dónde hicieron esas heridas? Y él dirá En la casa de mis hermanos Jesús tiene las marcas En el cielo Las marcas y las heridas Y cuando entra El padre está sentado hermanos Está sentado Ahí está el apocalipsis Que dice Al que venciere Le daré que se siente conmigo En mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono Atención Mirad la escena Jesús el fiel padre Está aquí sentado Y cuando lo ve de mí El hijo viene desfigurado Y le dice Hijo mío Treinta años fuera de mí Treinta años Que no hemos podido estar Como hemos querido ¿Qué te ha hecho el hombre? ¿Qué te ha hecho? ¿Te ha desfigurado el hombre? ¿Qué te ha desfigurado el hilo? ¿Qué te ha desfigurado? Me ha costado mucho Poder soportarlo Pero el hijo le dice Pero mira Papa merecido la pena Mira mi iglesia Está orando Está esperando el Espíritu Santo Mira los que van a venir Dentro de la cruz Mira los que he sacado Del seno de orar Ha merecido la pena Dice sí Y ahora el padre Se siente en su trono Y le dice al hijo Siéntate a mi diestra Hasta que ponga A todos tus enemigos Para el estado De tus pies Y Jesús se sienta Con el padre El verbo está a diestra Porque ha vencido El rey ha vencido El rey ha vencido Y el rey se tiene De sentado en el trono Porque el trono No es para los hombres El trono es para el rey Se ha sentado Para lo que quieras ahora Está el padre y el hijo Hay un texto que dice Atención Dice después de esto Me mostró un río limpio De agua viva Que salía del trono de Dios Y del cordero Del trono de Dios Y del cordero Es de los dos Y ahora dice Oliva 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 Al que venciere Le daré que se siente conmigo En el trono de mi padre Aquí está el padre Aquí está el hijo Cuando Jesús Venga hermanos El padre y el hijo Cuando Jesús Venga a buscar a la iglesia Y son de las trompetas Y los muertos En Cristo resucite Y nosotros Llamo transformados En el aire El hijo nos tomará De la mano Somos una novia Somos una esposa Somos una amada Somos una señora Y dirá Padre mira Te presento a la novia Si Y el padre se enfrentará Y será un lado Y dirá Hijo Siéntate a mi miestra Y le dirá Oliva Siéntate a la entrona Conmigo Jesús es Dios Amén Pero también es hombre Jesús es cielo Pero también es Rey Todo esto es tuyo Jesús Todo lo que tenemos Es tuyo Jesús Te lo daremos Todos Tú lo hiciste Es todo Nosotros no hemos hecho nada Eres mi vida Jesús Gracias Jesús 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 tú no sabes soy 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 amada apasionada que te espera para avanzar Jesús 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 Oh, Jesús, gracias, Señor. Rey Jerusalén, soy su amada apasionada, que te espera para luchar. Oh, Jesús,úa, Jesús,úa, Jesús,úa. Gracias.